Soy el de la, de mi nombre Esa es la inicial Soy nacido allá en el de la cuna Que vio nacer al de la Me gusta pasear Pa' mis gustos tengo pacas pa' gastar Escuchar música en vivo es mi delirio Y la 2X que no me puede faltar El negocio anda bien Las ramitas verdes dan palos de acción La cosecha va pa' arriba como espuma Y las libretas siguen portándose bien Vivo el momento no importa el día de mañana Bajo a Mexicali pa' ver a mi dama Y si se me antoja nos vamos pa' insta pa' pasear Le he batallado no piense que fue tan pelada Hace algunos años casi la quebraba Me quedé sin nada Pero me supe levantar Y no más pa' un solo norte viejo A huevo que sí Su compa Armando Ortiz Camisa Versace Elegante al chaval Elegante al chaval no le gusta andar Y en una troca del año Por allá en la justo sierra lo han mirado Transita Buscando un restaurante Pa' llegar a deleitar mi paladar El VIP reservado Y las mejores atenciones Cuando el chivo me llena Me encanta comprar Ropa, joyas y relojes pa' bañar Zapatos y lentes finos También traga que no el vino Porque vamos a brindar Ay, no despedimos Porque la champita me llama Voy pa' con los gringos A hacer una lana Me habló mi carnal El trabajo ya está por cerrar Ven comiendo a Dios Porque no sé qué pase Mañana cambió mi destino Y cuida mi espalda O ya es otra historia Ahora ya soy el pato